En aparente calma se halla la colonia popular Castillotla tras la riña registrada el fin de semana pasado entre integrantes de pandillas rivales. Debido a que las calles de esa colonia han sido campo de batalla entre las bandas identificadas como Los Metales y La 35, son los vecinos los que solicitan mayor vigilancia de las autoridades, ya que a pesar de que en esa misma colonia se haya un juzgado calificador y una agencia del Ministerio Público, los enfrentamientos continúan, incluso estas riñas han dejado daños materiales a vehículos y casas, además de personas lesionadas y muertas. Tan solo hace un año exactamente tuvieron que llegar elementos del ejército mexicano para reintegrar la paz durante una pelea tumultuaria que dejó como saldo dos personas lesionadas en la calle Nuevo León, atrás de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Es por esta razón que los habitantes hicieron un llamado al ayuntamiento para que envíe elementos policíacos de forma permanente, con la finalidad de resguardar el orden y actuar en caso de que se registre un nuevo enfrentamiento. Tras ser herido de gravedad, un hombre murió a pesar del esfuerzo que hicieron los médicos para salvarle la vida. El deceso se registró en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimihuacán, por lo que el agente del Ministerio Público acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la carpeta de investigación 16.232 de la zona centro. En las indagatorias aclara que el ahora oxiso de 43 años de nombre José fue agredido con un machete, por lo que fue trasladado al nosocomio, donde falleció a causa de las heridas que presentaba. Las investigaciones se llevan a cabo para ubicar al o a los responsables de haberle ocasionado esta muerte. Diversos reportes de atracos se han registrado en la colonia El Carmen. Autoridades policiales han recibido la información acerca de los ilícitos cometidos en la 2 Sur y la 29 Oriente, donde presuntos sujetos armados y en motocicleta han sorprendido a transeúntes y ciclistas para interceptarlos, amagarlos y quitarles sus pertenencias. Hay que recordar que es en esa misma esquina donde la ciclopista de la 2 Sur da vuelta para dirigirse a la 4 Sur, por lo que el número de personas que manejan bicicletas se incrementa en ese punto. Un joven que fue agredido con un arma punzocortante pereció cuando recibían atención médica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimahuacán. La Fiscalía General del Estado comenzó la carpeta de investigación 16233, en la que se ratifica el fallecimiento de Pedro Jesús, de 18 años, quien fue herido por sujetos hasta este momento desconocidos a inmediaciones del Panteón Municipal de Atlixco, por lo que fue trasladado a ese nosocomio, donde finalmente murió. A pesar de la nubosidad que se registró la mayor parte de la noche, se pudo confirmar que la actividad del volcán Popocatépetl continúa. Durante las últimas horas, el coloso presentó luminiscencia en el cráter, emisiones de vapor de agua y gas, expulsión de ceniza y fragmentos incandescentes, lo cual está contemplado dentro del panorama establecido en la fase 2 del semáforo de alerta volcánica en color amarillo. En caso de existir algún cambio, deberán ser las autoridades las que den las indicaciones a seguir a este respecto. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.